Hola, buenos días, estoy reportándome, bueno, gracias por regresar a mi vlog y... ¿Qué iba a decir? No sé, ya se me olvidó. Miren estos pelos que Subi me deja como accesorio. Voy a regresar a mi canal y vamos a ver qué quiere Subi y qué tiene que decir de todas las greñas, pelos que deja en mi cuerpo, los accesorios. Ya no necesito nada porque mi fashion es Subi. Ah, por cierto, ahora es martes. I'm freaking editing the vlog right now y no es martes, es domingo. Y yo acá diciendo, oh, es martes. No, honey, ahora es domingo. Y como que siento que estoy gritando, pero estoy enferma. Ahorita no puedo escuchar muy bien de las orejas y, pues, bajen el volumen. Bueno, como ya cambié mi cuarto y toda la vaina, les voy a enseñar un nuevo room tour. Hola, buenos días, ya me voy y bye. ¿Qué quieres decir sobre todo el pelo que necesitas en mi vida? ¿Qué tienes que decir sobre todo el pelo que necesitas en la ropa? ¿Qué quieres decir? Bueno, pues, entrando a mi cuarto está muchas fotos de Subi porque, pues, es mi princesa. Te metes, mira, sea fácil. Disculpen mi voz que estoy enferma aún. Sí sé que he dicho que estoy muy enferma, pero, o sea, aún estoy enferma. Y mira, un calendario de marzo. Ay, miren, cuchis, cuando regreso de México. Bueno, tengo mapa y una cintura de pantalones porque yo amo. Mi cámara, estoy logrando con interés, ¿no? Mi tripod. La bandera de Colombia. Y así, mi canción. Tengo a mano, a mi chico y muchos saludos. Y así, mi canción. Aquí tengo todas mis cosas, mi maquillaje, mi póster de Maluma, mis pestañas, mi bolsa del Louis Vuitton. Y todas esas cositas que uno necesita y aquí las van a encontrar. Y tengo mis brochas y todo lo que uso para usar mi maquillaje y mi espejo y mis lipsticks y todo. Y ese es mi tour de mi cuarto. Gracias, bye. Hey, guys, it's, um, today's Monday, I think, I don't know, but we're vlogging, we're starting the vlog today, and yeah, I'm listening to music. It's a good day. Yo. Unes Atomé. El Hino. El Hino. El Hino. El Hino. me quedo en el carro porque platos hace que como que me quiera vomitar y hell no mejor me queda en el carro Louis Vuitton Yo quiero una bolsa de Gucci Para cuando la miren Hey guys, I'm gonna make A Slashel Aventure with music I'm gonna turn it up Alright guys, I'm gonna make it No puedo ver el espacio. No hay que estar en el lugar. Los lugares de los lugares. Los lugares de los lugares. Pero, goddammit. No, 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 no. Ok, ya está. No hay que ir a la calle. ¡Qué bonitos! This is where I buy my room decor. of courseè. huh este es nuestro lugar. In 거� Improvementes. Noolen a though. Subtítulos vai a la lucha. Seguimos en fuerza. ya también es la escuela. Lobracht центro. Bien ¿Qué es eso, Subi? ¡Sacate, Subi! Buenos días, gracias por que regresaron a mi canal. La mayor versión de la pizza que me encanta. ¿Quieres verla? Oh, shit, I'm turning. Yes, mom, keep scratching my fucking body. Welcome back to my channel. Yes, bitch, I'm still sick. Estoy enferma. Y ya fue el doctor y dijeron que es un virus que anda por ahí. Preguntarán cómo agarré el virus, ni yo sé. Pero la doctora dijo que si había salido del country, o sea, como a México o a otro estado. Y le dije que sí, a México. Y me dijo, oh, tal vez te picó un mosco y eso fue lo que traía la bacteria. Le dije, nah, eso no fue, de seguro me enfermó alguien. You guys, I got a new color. Shit going on. Nuevo color, nuevo mío. Pelo corto. What's up? Y regresamos al presente. Subi, is that you? Bueno, pues, ¿qué les digo? Ahora no blogueé mucho porque se me olvidó. Voy a subir pudos videos como que sí blogueé. Y fue ir a la tienda, visité a mis primos. Y también ahí se me olvidó bloguear. Pero, pues, vamos a hacer lo que se puede. Y poner los clips que sí editamos y todo eso. Y ya. Y ya. Que sí blogueé y... Ajá. Bueno, y como les comentaba, en todo el video casi estaba enferma. Aún estoy poquito enferma, pero ya no tanto como antes, pues. Y ya estoy un poquito mejor. Gracias a Dios y gracias a la medicina. Y gracias a Subi porque me da todo el amor que necesitaba. Bueno, pues, ahí los dejo, chicos. Y espero regresar pronto a un nuevo video. Y Dios los bendiga y adiós.